Fragmento de canto del macho anciano Viviendo del recuerdo Amamantándome del recuerdo El recuerdo me envuelve Y al retornar a la gran soledad de la adolescencia Padre y abuelo, padre de innumerables familias Rasguño los rescoldos Y la ceniza helada agranda la desesperación En la que todos están muertos entre muertos Y la más amada de las mujeres Retumba en la tumba de truenos y héroes Labrada con palancas universales O como bramando Porque es terrible el seguirse a sí mismo Cuando lo hicimos todo Lo que hicimos todo Lo pudimos todo Y se nos quebraron las manos Las manos y los dientes Mordiendo hierro con fuego Vacías restan las botellas Gastados los zapatos Y desaparecidos los amigos más queridos Nuestro viejo tiempo La época Y tu binet colosal e inexorable Todas las cosas van siguiendo mis pisadas Ladrando desesperadamente Como un acompañamiento fúnebre Mordiendo el siniestro funeral del mundo Como el entierro nacional de las edades Y yo voy muerto andando Infinitamente cansado Desengañado Desengañado Errado Con la sensación categórica De haberme equivocado en lo ejecutado O desperdiciado O abandonado O atropellado al avatar del destino En la inutilidad de existir Y su gran carrera despedazada Comprendo y admiro A los líderes Pero soy el coordinador De la angustia del universo El suicida que apostó su destino A la baraja de la expresionalidad Y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo El hombre que rompe su época Y arrasándola Le da categoría y régimen Pero queda hecho pedazos Y a la expectativa Rompiente de jubilaciones Ariete y símbolo de piedra Anhelo ya la antigua plaza de provincia Y la discusión con los pájaros El vagabundaje Y la retreta polillada en los extramuros Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Ojalá siempre esté lloviendo Está lloviendo siempre Y el vendaval desenfrenado Que yo soy íntegro Se asocia a la personalidad Popular del huracán A la manera de la estación de ferrocarriles Mi situación está poblada de adióses Y de ausencia Una gran lágrima enfurecida Derrama tiempo con sueño Y allí en las tristes Cae la tarde en la literatura Y no hicimos lo que pudimos Cuando hicimos lo que quisimos Con nuestro pellejo El aventurero de los océanos deshabitados El descubridor El conquistador El gobernador de naciones Y el fundador de ciudades tentaculares Como un gran capitán frustrado Rememorando lo soñado Como errado y vil O trocando en el escarnio celestial Del vocabulario Espadas por poemas Entregó la cuchilla rota del canto Al soñador que arrastraría Dentro del pecho universal Muerto El cadáver de un conductor de pueblos Con su bastón de mariscal tronchado Y echando llamas Escucho la muerte Roncando por debajo del mundo A la manera de las culebras A la manera de las escopetas Apuntándonos a la cabeza A la manera de Dios Que no existió nunca